Estamos aquí en Taller Escuerdo con nuestro amigo Juan Carlos. Vamos a ver cómo se arregla la suspensión neumática de un Porsche Cayenne. Aquí tenemos ya nuestro coche puesto en el elevador y podemos ver la suspensión neumática que es la original de serie. Aquí, un coche con ya 260.000 kilómetros y ha empezado a fallar las balonas. ¿Por qué? Porque pierden aire. Ya hemos hecho la comprobación y tiene pequeños poros, algo totalmente normal y comprensible con un coche con tantos kilómetros. Pero en este caso no vamos a cambiar solo la balona, sino que vamos a proceder a sustituir la balona más el amortiguador, el conjunto completo, debido a la cantidad de kilómetros que tiene ya el vehículo. Aquí podemos ver perfectamente la diferencia entre las antiguas y una nueva que ya hay puesta en la delantera izquierda. Sustituir la suspensión neumática de cualquier vehículo por norma general es muy rápido y muy sencillo. Con una hora de mano de obra por amortiguador es suficiente. Aquí tenemos nuestra suspensión neumática. En este caso es el conjunto de balona más amortiguador que hemos comprado en audioledcar.com. Nos ha llegado y vamos a proceder a su instalación. Vale, la balona se diferencia entre el amortiguador, que va encajada en el amortiguador, que es el sustituto del muelle típico de toda la vida. Ventajas de la balona, suspensión más cómoda y podemos levantar el vehículo hacia arriba y hacia abajo y a media altura, que es la confort. En varios vehículos, como en este Porsche Cayenne, tiene varias suspensiones. Tiene cinco suspensiones de altura. El sistema se diferencia entre una centralita, un relé, un compresor, una caja de válvulas, cuatro balonas y el sistema de tuberías neumáticas. Una balona se suele romper, se suele enrajar, fisurar, porque es lona, especial para aire comprimido y puede tener una fuga y en el coche le levanta, pero en frío luego se vuelve a bajar de ese lado que esté rota. Y no hace falta cambiar el amortiguador, porque una balona esté estropeada. Las balonas se venden sueltas y solo se pone la balona que esté estropeada y el vehículo se le hace su adaptación de altura, se le borra su averías y todo, y ha funcionado otra vez el vehículo correctamente. Hay pruebas que se pueden hacer que balonas estén mal y estén bien. Bien, si las tuberías están picadas o están en perfecto estado. El peor enemigo de una balona o de una caja de válvulas es la humedad del sistema hidráulico, que no se puede pulgar y crea una humedad que afina la caja de válvulas, se estropea, pero hace estropear a las balonas. Consecuencia, que el motor compresor se va calentando, se va calentando, se va calentando y hay momentos que hay que sustituirlos o repararlos, que también hay un kit de reparación de compresor de suspensión.